Muy buenas tardes amantes de la colombicultura y de la colombofilia. Mi nombre es Javier Rodríguez, presidente de Windsor Steel Production, su canal de deporte. Por esta vía tengo el gusto de traerles las competencias del clásico de octubre de 2015 y las premiaciones. Disfruten este programa como yo y nos vemos en el aire. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes amantes de la colombicultura. Mi nombre es Javier Rodríguez, presidente de Windsor Steel Production. En el día de hoy tengo el gusto y el placer de encontrar a una de las personas que fueron fundadores de este deporte aquí en los Estados Unidos. Al señor Pedro Antonio Espuela, quien ha venido al club de la FAC para hacer parte de su asistencia. Pedro, ¿cómo está usted? Bien, encantado. Encantado de estar con ustedes. Pedro, ¿cómo se siente una persona de su categoría, un profesor en lo que es el arte de la colombicultura, en un día como hoy, después de 30 años, usted siendo el fundador, desde 1980 hasta 1983? Es un placer y una emoción, como decíamos de esto, porque hace 35 años que comenzamos, fundamos la federación, fuimos el primer presidente y organizamos, sobre todo, realizamos el primer congreso de colombicultura de los Estados Unidos en el año 81, 82. Ahí se establecieron todas las reglas para las competencias, para el futuro del club. Yo en lo personal me siento muy, pero muy honrado a tener imágenes como el señor Pedro Antonio Espuela y el señor Modesto, que ahorita van a ver una entrevista a él. El señor Pedro Antonio Espuela, como le dije, fue el primer presidente de la Federación de Colombicultura en los Estados Unidos. Él fue el fundador y el presidente desde 1981 hasta 1983. Yo le doy las gracias por asistir a nosotros, que estamos, después de 30 años, tratando de hacer este video de arte crecer. Y le doy las gracias en nombre de todos ellos, de que usted haya asistido, y las gracias por mantener desde los 80 este deporte. ¿Algunas palabras para eso, muchachos? Gracias a todos ustedes por mantener la llama ardiente, por mantener la colombicultura y también la colombofilia. Paso a paso, las nuevas aficiones son una puerta que se cierra, pero hay otra que se abre con las nuevas generaciones. Y el orgullo de nosotros es enseñarlos y toda la experiencia adquirida, pues transmitírselas a ellos. Bueno, estas son las palabras directas del señor Pedro Antonio Espuela, un gran amigo, una gran persona y un grandísimo profesor. Para ustedes, Joel Rodríguez, de la Federación Americana de Colombicultura, desde el Picadero, MIR, aquí. Nos vemos y disfruten de este dividito. Hasta pronto. ¡Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la! ¡Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la! ¡Eso! ¡Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la! ¡Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una ruta, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Mi gente ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Eso! Mi gente La vida es una ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Muy buenas tardes amantes de la colombicultura Aquí nos encontramos en el picadero MIR Con la Federación FAC Y su presidente Manolo González Manuel PBC Manuel, buenas tardes ¿Qué se espera en un día como hoy? Bueno, buenas tardes Hoy esperamos hacer el Relativamente lo que podemos decir es Acordar la suerte de la semana del 25 El fin de semana del 25 Vamos a hacer la suerte que va a ser el clásico de octubre Y con esto queremos hacer Invitar a todos los colombicultores del sur de la Florida Que si quieren participar estamos aquí para servirles Esas son las palabras del señor Manolo PBC Espero que les guste este videito Y nos vemos, hasta luego Buenas tardes amantes de la colombicultura Aquí me encuentro con una de las grandes leyendas del mundo alado El señor Raúl Porra Quien ha estado en todo tipo de campeonatos Incluyendo desde palomos deportivos Desde palomos de belleza como gaditano Y en palomos de conquista Él es uno de los vicepresidentes Y él es uno de los presidentes del picadero MIR Raúl, ¿cómo estamos? ¿Cómo se siente tener un día como hoy Una de las grandes personas como Manuel Como al señor Pedro Antonio Espuela Y a Echeza Reta? Me siento muy contento por estar compartiendo con todos mis amigos De hace muchos años Que compartimos en el picadero Picando en casa de Cachirulo Hermano Modesto Compartimos muchos eventos con todos Y muy contento con toda la presencia De todos mis buenos amigos y palomeros aquí de Miami Tengo entendido que esto que estamos logrando hoy en día Hace más de 30 años Que está andando ¿Cómo se siente en un día como hoy Después de 30 años Casi 30 aniversarios Estar de nuevo en esta afición Que usted empezó también Desde los años 90 Muy contento Muy contento Compartiendo con mis amistades Con mis buenos amigos aquí Que vamos a echar para adelante este club Otra vez para adelante de la pica Para hacerlo llegar a competir Hasta lo más grande que se pueda llegar A España, California Todos los lugares que podamos ir a competir Estas son las palabras del señor Raúl Porra Y muchísimas gracias Raúl Por esta entrevista Y disfrútenlo Hasta luego Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Muy buenas tardes amantes de la colombicultura y de la colombofilia. Yo soy Joel Rodríguez, presidente de Winded Sostir Production. Aquí me encuentro en el Picadero Mir, junto con el señor Mingo, conocido como Domingo Luis, y el señor Raúl Porra. Nosotros somos los propietarios del Picadero Mir y le damos felicitaciones y las gracias a todos esos columbicultores que han decidido venir y hacer las sueltas con nosotros, donde los invitamos y los soltamos a todos que vengan. Felicitaciones de nuevo año y felicitaciones de Crisma desde el Picadero Mir. Felicidades y gracias a todos ustedes por compartir con nosotros desde aquí, desde el Picadero Mir. Nos vemos. Hasta pronto. Buenas tardes, caballeros. Estamos aquí en el Picadero Mir. Buenas tardes a todos los columbicultores del mundo. Aquí estamos para hacer la premiación del clásico de octubre que se celebró en meses anteriores. Bueno, caballeros, primero que nada, le quiero dar las gracias a todos por estar aquí, desde el Picadero Mir, celebrando con ustedes y compartiendo. Lo que vamos a hacer es un conmemorativo a una de las personas muy conocidas, muy queridas en el mundo del mundo de la columbicultura. Para mí es un placer y un honor darlo. Hablamos con la directiva y con muchos miembros del club y todos estaban de acuerdo, todos se ponieron de acuerdo. Y nada, sin nada más otorgos ni nada, quería llamar al señor Pedro Antonio Espuela para darle un otorgamiento y como al señor Pedro, que es uno de los fundadores de la columbicultura y hacerlo invitado de honor del Picadero Mir y de la Federación Americana de Columbicultura. Aquí se encuentra, para mí es un placer, ya lo dije, darle esta placa de reconocimiento al señor Pedro Antonio Espuela. Gracias, Pedro, por inyectarnos desde 1980 a nosotros con todo esto, porque si no, no hubiera existido el club de columbicultura. Aquí está. Ven, Mingo. ¿Algunas palabras? ¿Qué puedo decir? No sé qué decir, pero le doy gracias, supongo que es por la dedicación, el tiempo dedicado a la columbicultura, a competir, a dirigir y a enseñar lo que es la columbicultura. Le doy gracias, mil gracias a todos. No tengo más que decir. Para mí es un honor, caballero. Un aplauso para el señor Pedro Espuela, por ser el fundador de este club. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Picadero Mil. Estamos haciendo entrega de los premios del primero, segundo y tercer lugar en el Clásico de Octubre. Primer lugar, Raúl Porra con el Palomo, el malcriado. Este palomo pertenece al Picadero Mil, dándole entrega aquí a los ganadores del Clásico en el primer lugar. Claro, no, eso va bien. Felicidades, 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 muchísimas. Primero que nada, quiero darles las gracias a todos desde el Picadero Mil. Gracias a Dios por darnos salud y estar aquí juntos. Y segundo, gracias a la familia, que como ustedes saben, aparte de yo tirar videos, al llegar a ser columbicultor, al llegar a ser columbicultor activo, ellos me han apoyado principalmente por mi familia, en mucho el tiempo que uno le dedica a estos, para estos animales. Y tercero, y muy importante, le doy las gracias al señor Raúl Porra, por ser el entrenador número uno que tenemos aquí en el Picadero Mil, y por decirle que cuando yo quería competir, él está compitiendo conmigo. Y al señor Domingo Luis, muy conocido por Minguito, por permitirnos y estar con nosotros en el Picadero, tener este Picadero aquí. Así que un aplauso a estos dos señores. Les pido y gracias a todos. Vamos a llamar al segundo lugar, al segundo lugar y al tercer lugar de este Clásico, al señor Manuel González. Manuel González, que ganó el segundo lugar y el tercer lugar. Unas palabras, Manuel González, para la ambición. Bueno, de verdad que me siento orgulloso en haber compartido con todos mis viejos amigos y que hemos podido empezar este nuevo sistema ahora, que estamos prácticamente en el principio del campeonato. Así que felicidades para todos también. Gracias. Ok, ahora vamos a premiar el tercer lugar, al palomo. Al tercer lugar, el palomo del señor colombicultor Manuel González. Ahí le hacemos entrega al señor colombicultor Manuel González, de su tercer lugar. A continuación, le vamos a dar, ok, ahora vamos a dar los diplomas a todos los que participaron en este torneo. Vamos a darle los diplomas también en conmemoración. Gabriel Fernández, Gabriel Fernández. Gabriel Fernández. Este es un diploma por su gran participación en el torneo. Manuel González. Manuel González. Manuel González. Julio Candía. Julio Candía por su participación. Julio Candía por su gran participación. Muchas gracias a todos. Domingo Ruiz. Domingo Ruiz. Y este Ruiz. Felicidades. Le cambiaste el apellido. Domingo Ruiz. Raúl Porra, Raúl Porra, por su gran participación, Joel Rodríguez, un aplauso para Joel, que ha hecho bastante. Manuel González Porra, por su segundo lugar, Luis Saldívar Lázaro Pérez Y este diploma es para Mario Chanetón O Camo Rabal Lázaro Pérez Gabriel García Márquez Que él me decía el palomo de América Él me decía palomito Él me dice palomito Antes de morirme Quiero decirte que voy a verte coger por lo menos 20 placas Y no pudo cumplirlo Porque cuando murió Yo tenía 19 Pero hoy se cumple las 20 Hoy se cumple las 20 La profecía de él Le doy gracias a ustedes Y Le doy muchas gracias a ustedes A todos ustedes Y un poquito más De gracias A que se le ocurrió esta idea Muchas gracias De nada Para mí es un placer Y Sí Se me ocurrió la idea Y es algo Que usted se merecía Y no No teníamos nada Ni sabíamos nada De eso De las 20 placas Eso para mí es un honor Que mi placa La placa del picadero Muy de la Federación Americana de Agricultura Sea la número 20 Hizo cumplir la profecía de Gabriel García Márquez De cumplir las 20 placas Como él profetizó Y como por gracias a ustedes Gracias Gracias De nada Con ustedes Yo es Rodríguez del picadero Mir Con el señor Pedro Antonio Espuela Y esperamos mucha salud Para este nuevo año Y muchas felicidades Nos vemos en el aire Y esto es lo que hace la columbicultura caballero Amistades y grandes amistades No se olviden Nos vemos en el aire Y hasta el próximo programa Gracias Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Oscar Oscar dice que yo canto Sabrosito Rey Luis me bautizó Fenomenal Celia dijo que yo tengo Azota Yo soy un ciudadano universal Isaac dice que soy Bien chévere Gilberto contestó Gilberto contestó Camínalo Camínalo Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te canta una baracha Como yo nadie te llega al corazón Música Ese soy yo Asume las consecuencias Ese soy yo Esto solo riego en la conferencia Ese soy yo Ojalá que tienden a subir Ojalá que suben a atender Que tú quieres que yo Ese soy yo Suave y melodioso Ese soy yo Tranquilo y tropical Ese soy yo Sencillo y perezoso Soy un cualquero natural Yo voy a cambiar el nombre Yo voy a cambiar el nombre Y a partir de mañana La gente me va Gracias a todos los participantes Desde el picadero MIR Y a estos campeones Por el segundo y tercer lugar Por el segundo y tercer lugar A Manolo Pevisi Y por el primer lugar A Domingo Luis Raúl Porra Y a su servidor Joel Rodríguez Desde el picadero MIR Con el palomo El malcriado Felicidades a todos Y gracias Nos vemos en las próximas competencias Donde quiera que tú éste Estoy servidor En la buena y en la mala Porque yo me lo gané Es servidor El que me canta a tu tierra Es servidor A la palma Y a la convención Como yo nadie me caigo en la baracha como yo nadie me caigo en la corazón Somos los que? Son los mejores del sol Somos los mejores del sol Como yo nadie me caigo en la baracha Como yo nadie me caigo en la baracha ¡Gracias!